¡Hola Creatives! Bienvenidos a un nuevo episodio en el Crack Imaginatión donde echamos a hablar de todo el espacio. El día de hoy voy a hablar acerca de saludos, agradecimientos y más. Empezamos con los saludos. Pues le mando muchísimos saludos a todos los chavos y chavos del salón de FUNEVA. Pero en especial a Omar Raúl que me quería que saludara desde ayer. A Leonardo que también se me inició, a Alejandro y a Juan. Y bueno, fue lo de niñas y le mando muchísimos saludos. Que he dicho que estuve aquí durante la semana que me mandara saludos. Y ya voy a hablar de otro vídeo. Y en el otro vídeo también le mando saludos a Fátima, a Donna, a Jen. Y ya voy a hablar de mi corazón. Que soy un amigo de párrafo en el pelo. Y también a la rosa y a Chipsy. Y en el salón de RINGLE, a Carla, a KERON, a GARLAND, a JOLANDRA, a Lupita, a CINTIA y a ETA. Los agradecimientos le agradezco muchísimo a Sandra y a Carla que se suscribieron más recientes. Son las suscriptoras más recientes del canal. Espero que se suscriban muchísimos más. Para mentarnos de un pado. Ya tengo Instagram. Gracias a la Paola. Me voy a seguirme en Instagram y por el PIPERIA y yo les damos en contacto. Pero si tú quieres estar de alguna manera en contacto. Aquí te dejo mi Instagram o mi parte de la descripción. Por Instagram por favor. O por comentarios. Dime si tú quieres hacer tus tutoriales por ti. En blanco. Como ya estuvieron las temporadas. No sé. Me puedes decir. Ay, no. Que no es muy fácil. Una más tarde. Dejalo. Y ya. Yo no sé cómo. Venga. Que los enseñes. No sé cómo yo te lo enseño. Pero tú dilo principalmente porque quieres disfr deprisa la oportunidad de enseñaros. Dilo eseDR más gran. O también sellos en la vida escala con todos. Estos siguen las cosas más 얘기를. Y esto sigo. Como es. Los rec Bothinos tenemos... Ahora ya has sido súper súper cortito como como lo viste. Pero, pues... Ya el próximo. Tú no me puedes decir. El que no quieres salir. Toda la cosa Así que por favor suscríbete Comenta, agrega los favoritos Y no olvides darle like